Hola, mi nombre es Carolina de León, represento a la empresa DAO CSA, somos una tostaduría de café fundada desde el año 2002. Ofrecemos una calidad de café gourmet para un gusto exigente al consumidor. Estamos en el mercado innovando nuestro nuevo mercado en la modalidad de café saborizado, el cual podemos ofrecerlo con sabor cardamomo, sabor canela y sabor vainilla. Y para el consumidor, que así también lo desea, ofrecemos una calidad premium y un café especial. Spocorm nos dará la oportunidad a nosotros de podernos ampliar y dar ese conocimiento en la nueva modalidad de una forma diferente de cómo tomar café. Actualmente nos encontramos en la región de Centroamérica. Gracias al Ministerio de Economía y Cámara de Comercio, podremos llegar a otros países de Latinoamérica.